LARINETE PRODUCEN Y... ONE Y ANDY YEN 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 YO NO HUELO COCAINA YO NO FUMO CRAC Adito 100% a rap, ven dale pa' acá, pa' escuchar el verdadero hip hop, que sale de mi mente full track, larinete, la máxima presión, yo hago rap, porque me sale de la sangre, a mi me gusta lo que hago, pero me quiero buscar, hay gente en el camino que me quieren atratar, pero no tienen el valor de enfrentarse, con la máxima presión, larinete, escucha mi música como una trompeta, soy rapido pa', yo equivalente a un flash, un bombillo que calienta, que quieren apagar, intenten porque se queman, porque yo vuelvo pa' atrás, del ego se le ve la maldad como la red, y yo que me le hago el otro como que no veo nada, larinete de este lado y a to' el mundo le mando super cosas, larinete, la máxima presión, con Juan, Juan, atención, mi estudio tiene pilas de cámaras y una perra amarré la puerta, guau, y bienvenida a mi cerco y bienvenida a mi cerco